El traslado ha generado protestas de familiares de algunos internos que denuncian la falta de atención, la falta de información por parte de la autoridad, a la que acusan, por cierto, de varios actos de corrupción. Queremos hablar con el director, por favor, que sálganos de la cara. Tras el traslado de 191 internos del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, a otros penales federales, familiares de los que se quedaron se presentaron para reclamar la falta de atención e información por parte de autoridades penitenciarias. Y es que los reportes llegan a cuenta gotas. Sí, pues tuvimos información ahorita, pues ya penitas, de ahí ya no nos querían dar nada de información. De hecho, ayer creo que pues entraron dos camiones grandes y yo creo que es cuando se querían llevar a bastante reos. Nos pusimos esta parte de atrás, atrás del camión, que logramos pues que no saliera y estábamos ahí tratando de que nos dieran la información. El traslado de este martes debió realizarse desde el primer mocín el 11 de agosto del año pasado. La irrupción del comando de los mexicles en pleno inicio de año nuevo dejó en evidencia diversos actos de corrupción en el Cerezo, como el cobro de cuotas por parte de autoridades y custodios a familiares de internos. Son 300 pesos por entrar a ver a nuestro familiar y ahí se lo tenemos que dejar. Cada vez que yo entro, como no arregló mi código, son 300 pesos para poder visitar a mi familiar. Y si yo no le dejo el dinero, pues paso friega. Además de las precarias condiciones en que viven los presos considerados de baja peligrosidad. De hecho, mi hermano no tiene celda, mi hermano se queda en los pasillos, se quedan en los pasillos así improvisados con carpas de lona. Sin embargo, también expuso los lujos y extravagancias que algunos internos mantenían dentro de la prisión con celdas VIP, acondicionadas con televisores y otras amenidades. Como la de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el neto, quien entre otras cosas poseía una caja fuerte en la que guardaba más de un millón 700 mil pesos. Incluso en el transcurso del día fueron vistos vehículos que sacaban muebles, colchones y otros artículos que fueron ingresados al Cerezo ilegalmente. ¿Cómo se explica la existencia de esta tanda VIP? Es imposible no verla, ¿no? No, a ver, mira, sí tengo que decirles y dejar claro que estamos haciendo una investigación muy profunda, porque esto no se construyó en seis meses ni en un año. Esto tiene mucho tiempo. ¿No lo hayan visto? No, no es que no lo hayamos visto. ¿Entonces está bien? No, 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 tranquilos. No es un tema de haber visto o no haberlo visto, eso es precisamente lo que estamos viendo y analizando. ¿Quiénes sí lo vieron y quiénes estaban permitiendo esa atracción? Con imágenes de Nicolás Galván para Azucena a las 10, Amílcar Salazar Méndez. Esta administración o la anterior, imposible no verlo, imposible no ver lo evidente. Hoy hay una persona cesada que es el director del penal y nada más, que está siendo investigada junto con otras, personal operativo, administrativo del Cerezo sin que se den más detalles. Gracias. Gracias.